El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 22 de octubre, la iglesia celebra a San Juan Pablo II, Papa. Salmo 118. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.